Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Antonio López-Tri. Gracias al representante de la Sociedad de Geriatría y Gerontología esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, como ha explicado usted, tenemos un mapa de población envejecida y por porcentajes que se ha demostrado un 18% una futura población mayor envejecida. Y la pregunta, como bien ha comentado, en qué condiciones llegamos y cómo llegamos a esta edad avanzada sería lo importante y lo primordial. Y según la Organización Mundial de la Salud, define el envejecimiento, seguro que no le suena nada nuevo, activo como el proceso en el que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de la vida de las personas a medida que envejecemos. El envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, social y se centra en las personas y en la importancia de dar una imagen positiva o por lo menos acompañarla de buena salud. Agradecemos esta extensísima posición que ha hecho y son de valorar algunos de los síndromes clínicos, claves de la geriatría a la que ha hecho mención y así como la esencia de la especialidad, los retos y las propuestas que acompañan a esta explicación. La geriatría integral es un estándar de la especialidad y es de valorar todas las notas de rigor que han acompañado su exposición y los estudios que se están llevando a cabo de manera científica y con rigor. Lo ideal para evitar situaciones de dependencia es apoyar modelos de atención, de cuidado integral, como bien ha dicho también en su exposición, manteniendo la capacidad funcional hasta el final de nuestras vidas. Otro aspecto en el que queremos incidir también es el abordaje principal de los problemas, como ha comentado también en su exposición, de las personas mayores y sobre todo aquellas prácticas dirigidas a los profesionales para darle una mejor vía a los problemas más frecuentes de la salud en la población de la tercera edad. Tienen ustedes un gran abanico de propuestas de cuidados, de investigación, de formación y nos tendrán desde las instituciones para apoyar a aquellas que puedan encausarse para mejorar la vida de nuestros mayores. Otra cosa es el modelo de incidencia y la responsabilidad que deben tener las instituciones y el Estado a la hora de procurar una buena atención primaria de salud a la población con protección e inversión en el Sistema Nacional de Salud necesarias para seguir preservando y atendiendo a una buena parte de nuestra población cuando ya se encuentra en esta franja al que conocemos como tercera edad. Importante es también potenciar el modelo salubrista de promoción y prevención en todos los ámbitos de la salud, fomentando la visión de salud en todas las políticas públicas y tenemos que tener en cuenta todos los aspectos y los efectos de la salud sobre la población, especialmente nuestra población mayor. A nivel sanitario, la función del sistema es de mantener la funcionalidad individual y social de las personas y nuestra visión es la de un sistema con alto grado de integración sociosanitaria que permite hacer frente a los problemas de la salud del futuro y respuestas complejas y coordinadas, como también ha dicho usted en su intervención. Y a este respecto, creemos que la atención primaria es el eje fundamental del sistema, no solo de curación, sino también de cuidados, de gestión y de casos fundamentalmente. Y finalmente quería acabar haciéndole una pregunta. ¿Qué problemas de resistencias encontráis en la gente mayor a la hora de valorar la colaboración en ámbitos de prevención de la salud de manera general? Gracias.